Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam, me pruebas de mi boca para ver como te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después al viaje, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, tú que eres mami.